Exclusivos Blond, Irish, Honey, IPA y APA Hacemos entregas en Capital y Zona Norte Bretonnia, una cerveza digna de reyes Caminos Afroamericanos Un recorrido por las joyas de cada país Canciones, artistas, historias y música en vivo Caminos Afroamericanos Con José AK7 Todos los viernes a las 14 por Radio Arroba Folclore y turismo Rutas, canciones, paisajes y melodías Lo mejor de nuestro país con música y geografía Folclore y turismo con Jorge Barrera Todos los viernes a las 17 por Radio Arroba Mire que es lindo mi país paisano Conectá con tus clientes ideales En Unideas creamos estrategias eficaces de marketing digital para tu negocio Campañas en redes sociales Google, creatividad publicitaria Diseño y sitios web Unideas Mirá nuestras propuestas en www.unideasweb.com Dulce y salado Dulce y salado Un programa para todos los gustos El maestro Roberto Goni te cuenta los secretos del arte culinario Entrevistas, recomendaciones e información Dulce y salado Todos los viernes a las 18 por Radio Arroba Banda Sonora Donde el cine se escucha Una película es el punto de partida Reflexión, opinión y música Banda Sonora Donde el cine se escucha Esos films que no podés dejar de ver Viernes 19 horas Por Radio Arroba La Nueva Santelmo Pastelería y panadería Tortas Chocolatería Masas finas Postres Variedad en panes Servicio de lunch Brasil 574 Santelmo Seguinos en Instagram La Nueva Santelmo Whatsapp 11 30 36 28 13 La Nueva Santelmo Tu mejor opción Noche de Recuerdos 80's, 90's, 2000 y más Sets en vivo Canciones y publicidades que marcaron nuestra vida Noche de Recuerdos Con DJ Diego Cabrera Viernes 20 horas Por Radio Arroba El último rock Información Entrevistas y humor Acústicos en vivo El último rock Con Gustavo Campo Y Nicolás Vánez Todos los viernes A las 22 Por Radio Arroba Arroba está en todos lados Buscaros en Facebook Twitter Instagram Y TuneIn Radio Arroba Generando contenidos ¿Querés tener la mejor cerveza artesanal En la puerta de tu casa? Bretonnia La misma cerveza que tenías en un bar Ahora Con la tranquilidad y la comodidad de tu casa Blond Irish Honey Ipa Y Apa Hacé tu pedido en Facebook o Instagram Bretonnia Brewery Bretonnia Una cerveza digna de reyes Caminos afroamericanos Caminos afroamericanos Un recorrido por las joyas de cada país Canciones, artistas, historias y música en vivo Caminos afroamericanos Con José Acaciete Todos los viernes a las 14 Por Radio Arroba Folclore y turismo Rutas, canciones, paisajes y melodías Lo mejor de nuestro país con música y geografía Folclore y turismo con Jorge Barrera Todos los viernes a las 17 Por Radio Arroba Mire que es lindo mi país, paisano Conectá con tus clientes ideales En Unideas Creamos estrategias eficaces de marketing digital para tu negocio Campañas en redes sociales Google Creatividad publicitaria Diseño y sitios web Unideas Mirá nuestras propuestas en www.unideasweb.com Dulce y salado Un programa para todos los gustos El maestro Roberto Goni El te cuenta los secretos del arte culinario Entrevistas, recomendaciones e información Dulce y salado Todos los viernes a las 18 Por Radio Arroba Banda Sonora Donde el cine se escucha Una película es el punto de partida Reflexión, opinión y música Banda Sonora Donde el cine se escucha Esos films que no podés dejar de ver Viernes 19 horas Por Radio Arroba La Nueva Santelmo Pastelería y panadería Tortas Chocolatería Masas finas Postres Variedad en panes Servicio de lunch Brasil 574 Santelmo Seguinos en Instagram La Nueva Santelmo Whatsapp 11 30 36 28 13 La Nueva Santelmo Tu mejor opción Noche de recuerdos Noche de recuerdos 80s, 90s, 2000 y más Sets en vivo Canciones y publicidades que marcaron nuestra vida Noche de recuerdos Con DJ Diego Cabrera Viernes 20 horas Por Radio Arroba El Último Rock Información Entrevistas Y humor Acústicos en vivo El Último Rock Con Gustavo Campo Y Nicolás Vánez Todos los viernes A las 22 Por Radio Arroba Arroba está en todos lados Buscanos en Facebook Twitter Instagram Y TuneIn Radio Arroba Generando contenidos Disfruta la experiencia Bretonnia En la comodidad del sillón de tu casa Bretonnia La mejor cerveza artesanal independiente Seguinos en nuestras redes sociales Bretonnia Brewery Y enterate de los lanzamientos De nuestros productos exclusivos Blond Irish Honey IPA Y APA Hacemos entregas en Capital Y Zona Norte Bretonnia Una cerveza Digna de Reyes Caminos Afroamericanos Un recorrido por las joyas de cada país Canciones Artistas Historias Y música en vivo Caminos Afroamericanos Con José Acaciete Todos los viernes A las 14 Por Radio Arroba Fin del espacio publicitario Seguí escuchando Radio Arroba Son las 6 Y 59 minutos Advertencia El Departamento de Servicio Técnico De Radio Arroba Detecta que el estado De su disco rígido Es crítico Por esta razón Se sugiere liberar espacio Para correr sin inconvenientes El siguiente programa Banda Sonora Donde el cine se escucha 10 años Intentando actualizar El sistema operativo De tus sentidos El tiempo no tiene gusto Un carajo El tiempo Nuestro tiempo Digo El de hoy Ya no es nuestro Ni tampoco ya es tiempo Vivimos atravesado Por horas corporativas En donde el tiempo No nos pertenece El tiempo El nuestro Se desgrana En la putrefacción Misma de nuestro cuerpo Que responde De manera obediente Y absoluta Al efectismo Y la conquista Del deseo del otro La única revolución Posible Digna Respetable Y coherente Es la del tiempo abolido Liberar el tiempo De las garras De las máquinas De la codicia Propia E inconmensurable Del opresor Liberar aquel tiempo Seducido Por la fatal audacia Del algoritmo Que finalmente Domesticó para siempre A nuestra curiosidad Devolverle al tiempo Algún sabor Alguna complejidad Aunque sea un color Devolvérselo Si es que Alguna vez lo tuvo Y de no ser así De haber carecido De toda matriz Gustativo En el devenir Penoso de sus horas En la fugacidad Abismal de su existencia Crearle uno Rezarle al Dios De los libres Aquel Dios De los rebeldes Que por tal No es Dios Y no idea Y por eso acción Rezarle fuerte Con esa fe Que no tenemos Con aquella fe Que nos gustaría tener Pero que no nos sale Que nos cuesta tanto Tan solo imaginarla Invocar a aquella deidad Por un poco de sabor Nuestras papilas existenciales Así lo exigen Nuestro aquí muriendo Nuestro cuerpo perecedero Lo pide a gritos Somos nuestra propia cárcel Y ya ni barrotes necesitamos Sueltos en este pasillo de la vida Cargando nuestras propias cadenas Sueltos en este mundo Que nos resuelve Que está repleto De rituales Que adormecen Nuestra mente Aburrido de costumbres Que marcan los caminos De tanto ver Pasar al río En su caótica racha Que todo lo arrasa Nos convertimos en el río Escribía Rododera El hombre que vive Entre la tierra y el aire Y está hecho De agua vive prisionero Como el río Que tiene tierra debajo Y aire encima El río Es como un hombre Siempre por el mismo camino Señalado Y si a veces El río se desborda Como el corazón de un hombre Cuando no puede más Una ley Lo vuelve a conducir Con este ángel Muy profesionales Que iban al grano Jugando a los castes Dormís colgado en la rama Que sueltas de comprimor Y el carozo del asunto Es tu temor Es solo tu temor Que es tan puro Y tan elegante Sentado en tu dedo Muy alivarado A vivir que son dos días Desgólgalos del hambre Nadie quiere tu secreto Más que vos Nadie más que vos Más que vos Más que vos La más que vos Más que vos Tienes la licencia para envenenarnos Pensás con audacia consejos muy agrios Un caníbal es dentado enseñando a masticar Tu negocio es muy difícil de explicar Y fácil de enseñar Fácil de enseñar Si dormiste bien Fácil de enseñar Muy pero muy buenas noches Y de esta manera abrimos las puertas de este bolichete Que dimos en llamar Banda Sonora Donde el cine se escucha El que te saluda ahora es mi amigo El señor Marcelo Hernán de Nicola Buenas noches para todos Buen viernes Acá estamos Un nuevo viernes de Radio Arroba En el corazón de San Telmo ¿Cómo andan señores? ¿Todo bien? ¿Tenés tiempo? Te cuento Y bueno Dejémoslo para la birra Para el post Pero bueno Todo tiene que mejorar Esperamos ¿Estás viendo el mundialito de Nicola o qué? ¿Qué mundialito? No ha jugado a Argentina y qué sé yo No, son amistosos compañeros ¿Un amigo no fue a laburar para ver un amistoso? ¿En serio? Yo pensé que era algo más importante ¿Sí? ¿Querés? ¿Cómo se llama? No Sería incapaz de hablar de Luis de esa manera Un amistoso Un amistoso El primer amistoso Post campeonato mundial oficial Digamos Sí No Yo mundialito dije Bueno El sub 20 Pero ya se quedó afuera Ya terminó Pensé que Ese No, el sub 20 Terminó hace una semana Una semana Que salió campeón Uruguay Bueno Sigamos hablando de otras cosas Que no sepamos Entonces 43076137 430760137 Para comunicarte con el programa ¿Y qué otras vías tenemos? Tenemos el Facebook Que están dando medio medio ¿Viste? No el del programa En el programa se escucha bien Pero el mío personal Cuando lo comparto ¿Viste? Te hace ok Y no te comparte Y ahora De repente Te lo compartió 3 veces Bueno Hace esas cosas Así que Mark Zuckerberg Se ve que tiene cosas Más importantes Que hacer Que estar pensando En cómo se comparten Perfiles de Facebook Así que Bueno El Facebook Como decimos Donde estamos transmitiendo en vivo Además de la web De Radio Arroba Es Banda Sonora Donde el cine se escucha Ahí se unen a nuestra comunidad Le ponen like Le ponen me gusta Y bueno Ahí estamos Como todos los viernes Después estamos En Instagram Que es Bandasonora.cine Le mandamos un saludo A Gastón y a Martín Que estaban conectados Viendo o escuchando Tu editorial Y participando De la misma ¿En serio? Qué verdad Así que Avise Muchachos Un saludo a ambos Bueno Bandasonora.cine Es el Instagram Donde transmitimos en vivo También las editoriales Y las impresiones Y después vamos subiendo También todo lo que tiene que ver Con Con las películas Que vamos haciendo Después el mail Es Bandasonora.cine Arroba Gmail.com El Twitter y el Telegram Es Bandasonora.cine Y nos queda El blog Que es Bandasonora Donde el cine Se escucha Pronto Blogspot.com Puntuar Ahí Como decimos siempre Está la película La ficha técnica La sinopsis La editorial Las impresiones No me lo van a reír A Lucas Que se va a atentar Etcétera Y ¿Qué más? Manda mensaje Limpiando su imagen Manda mensaje Automáticamente Estamos en ebooks Brindamos por limpiar la imagen Entonces Estoy asco solo No me ensucié Que estoy asco solo Esas son las gente Que están en este programa Nuestros amigos Esa gente Escucha el programa Esa es la que tiene que estar En la mesa Obviamente Así que Bueno Estamos Decíamos en ebooks En youtube En todos lados En spotify En spotify Para vos Y bueno No creo que nada más Nada más Si Podemos saludar también A Pablito De Radio Positiva Quien tiene la heroica tarea De reproducir estos programas Los jueves A las 21 Saludamos también A Los amigos De lutería en congreso Servicio integral De lutería Construcción Mantenimiento Y reparación De instrumentos de cuerda Los encontrás por facebook E instagram Como lutería en congreso El mail es Lutería en congreso Arroba gmail.com Y el teléfono es 1160 32 94 11 Saludamos también A los amigos De la cop librería Ahí en el corazón De almagro Bulnes 640 Los encontrás De lunes a viernes De 15 a 20 horas Y en instan Tenemos el sorteo El libro pendiente todavía Si Más bien Como era Porque Dijimos uno Y vamos con otro Me parece No pero yo lo publiqué Si si Pero no me acuerdo El nombre El héroe El héroe Ahí está De Lee Child Perfecto Ahí está El héroe Se va a sortear La primera semana de julio Ahí está Listo Pero tenés que participar Porque Claro Si no participás No ganás Exacto Sería lo lógico Así es el juego Es como los que dicen Me gustaría ganarme El Kini 6 Y si no jugás campeón No lo vas a ganar nunca Son menos posibilidades Todavía Seguimos con nuestro ciclo De Free cinema Así es ¿Con qué vamos hoy señor? Sábado Está mal escrito No es así Sábado a la noche Domingo a la mañana ¿Y yo qué puse? No Porque usted Tradujo de manera literal No Saturday Night En castellano O sea La versión en Argentina Se llamó Sábado noche Domingo mañana Sin el I Sin nada Sábado noche Domingo mañana ¿Y qué lógica tiene esa? Bueno Los títulos no suelen tener Ninguno O sea En inglés es Sábado a la noche Y domingo a la mañana Por eso La traducción literal Claro Sí, sí Una charla que no le interesa A nadie más que a nosotros dos Pero la versión original Acá Se llamó Sábado noche Domingo mañana Hay que hacer un especial Por lo menos Un bloque especial De nombres Un ciclo de películas Que le pusieron el nombre Como se les cantó Que patinaron Claro Que patinaron Como estábamos Con Gastón Con Germán Qué lindo Conté la anécdota Que nos contaste vos De déjala morir adentro Eso es terrible Sí, sí En un lugar que no lo tenía que contar Porque fue re fuerte El tema de déjala morir En el grupo de papis Y le pusieron déjala morir adentro Dije yo Y quedé Silencio Pero bueno Nosotros también Nos damos asco solos La síntesis de la peli Dice de esta manera Artur es un joven obrero Malhumorado Que pasa su fin de semana Alternando La cantina del sábado Por la noche Con la pesca del domingo Su relación amorosa Con Brenda Una insatisfecha mujer Rara Polémico Rara Esposa de un compañero De trabajo Le empezará a preocupar Cuando esta Se quede embarazada ¿Cuál? Deberíamos Poner el Está chequeado esto ¿No? En algún momento Bueno Le dejo el celular A mi compañero Y vamos con las impresiones Voy a ir tomando algo Porque es bastante largo Hoy Es jueves Y falta un día Piensa mucha gente Unos volverán a sus casas Con sus responsabilidades A cuestas Otros tendrán que ir a estudiar Para ver si el futuro Los puede sacar de allí Los más beneficiados Podrán ir a tomar algún trago A esos bares de moda Algunos estarán esperando Que llegue el viernes Como sea Para poder salir a gastar Ese dinero que ya deben Se escucharán en esas horas Interminables Los sonidos de la oficina O de la fábrica O quizás los transformen en música Como hacía la Selma Del film Bailarina en la oscuridad De nuestro amigo Bontrier Alguna vez Otro amigo de esta casa De esos impresentables Como nosotros Escribió lo siguiente A veces no duele tanto Recordar de donde venimos Y tu conoces Los lugares De donde yo vengo Incluso las personas Que intentan escribir O hacer películas Al respecto No lo entienden bien Lo llaman De 9 a 5 Solo que nunca es De 9 a 5 En esos lugares No hay hora de comida Y de hecho Si quieres conservar Tu trabajo No sales a comer Y está el tiempo extra Pero el tiempo extra Nunca se registra Correctamente en los libros Y si te quejas de eso Hay otro soquete Dispuesto a tomar tu lugar Ya conoces mi viejo dicho Todo Todo Cuando era joven No podía creer que la gente Diera su vida A cambio de esas condiciones Ahora que soy viejo Sigo sin creerlo ¿Por qué lo hacen? ¿Por sexo? ¿Por una televisión? ¿Por un automóvil a pagos fijos? ¿Por los niños? ¿Niños que harán justo Las mismas cosas? Desde siempre Cuando era bastante joven E iba de trabajo en trabajo Era suficientemente ingenuo Pero a veces decirle A mis compañeros Eh El jefe podría venir En cualquier momento Y echarnos Así como así ¿No se dan cuenta? Ellos Lo único que hacían Era mirarme Les estaba ofreciendo algo Que ellos No querían Hacer Entrar a su mente Ese amigo No es otro Ni más ni menos Que Charles Bukowski Charles Bukowski Nuestro amigo O Hans Chinaski ¿No? Que firmaba esa carta El que nos escupió En la cara Sus verdades Que no tuvimos Fórmulas para debatir Porque sí Seguimos siendo Todo eso Y quizás más Si hoy nos viera No dudaría En darnos Una patada en el culo Porque seguimos En muchos casos Atados a esos Contratos sociales Mientras se nos afea La voz El cuerpo Y la vida Mientras muchos Dejan ese Este espacio Sin resaltar ¿A cambio de qué? De pura mierda Es lo que somos Es lo que seremos Al final de todo Nos pasaron Por encima los años Y ciertas Anarqueas Quedaron en nuestra Memoria adolescente Ya estamos camino A esos viejos Que recibían Su paga mensual Se quejaban De lo mismo De siempre Salían algún Fin de semana A recordar Viejas épocas Y volvían a su casa Donde lo esperaban Con la comida servida Cambiaron solo Algunas cosas Hoy Quizás la comida Habrá que hacérsela Uno mismo Y festejemos Por menos Ese avance ¿Será ese el futuro Que le espera a Arthur El joven protagonista Del film Sábado Noche Domingo Mañana De Carl Reiss El film Nos relatará La vida De un joven De los suburbios De Nottingham Ya en los comienzos Escucharemos Los ruidos De unas máquinas A todo volumen Luego La voz over Del protagonista Será Una caricia Para el nombrado Charles No tiene sentido Trabajar cada minuto De Dios Si trabajara Como un burro Terminaría más rápido Pero solo me pagarían Menos Y se enriquecerían Más ellos No dejes Que los cabrones Te opriman Es algo que aprendí La vida del oprimido Y esa Gran Bretaña Post Segunda Guerra Mundial Eran moneda corriente En esa época Ese cansancio típico De esas juventudes Donde solo ir a la taberna A beber Y conquistar mujeres Parecía ser su único objetivo Desencantado Con esa vida ideal Que pregonaban Y también Pensaban sus padres Será todo lo contrario A ellos O como al hablado Y con un desprecio Hacia las leyes O las normas sociales El film Estará basado En una novela De Alan Sillito Que además Fue el guionista Este trabajará Un guion lineal Y contará Con los típicos Tres actos aristotélicos Encontrará Un aliado En la fotografía En blanco y negro Que se irá Oscureciendo A medida que pasan Los minutos El mapa de grises Estará bien logrado Al que se le sumará La típica niebla británica Y el humo De las fábricas Para hacer todo El escenario Más denso En cuanto al modo De contar la historia Reyes mezclará Primeros planos Con planos generales Como la fábrica O el bar Generalmente Mostrados desde arriba La cámara fija O con pequeños movimientos Pasará a volverse inquieta Acompañando las travesuras Del protagonista Será la fiel testigo De esa forma De revelarse También contará Con algunos Travelings Sobre todo En el exterior Uno de los puntos altos Son los espacios Escénicos Y sus contrapuntos Será más visible Ese contrapunto Entre las colinas Donde el viento ondea Y en los estrechos pasillos Donde viven Los protagonistas Los ladrillos O maderas Que los rodean Serán como esa prisión Que oprime a sus habitantes Y será más notorio Cuando vemos Los interiores De esas pequeñas casas Donde los muebles Y adornos se apiglan Y todo resulta Más asfixiante Las cabezas Casi chocan Con los techos Pero los jóvenes Crecen con la idea De que ese Es el mejor futuro posible Un escenario Donde convivirán pubs Obreros Tiendas de barrio Callejones Patios Calles anchas De adoquines Colinas Y zonas despobladas Como un claro espejo De la época Y en ese nuevo consumismo El pub Las ferias Y los parques De diversiones Contrastan Con los empleos Avegentándose en la fábrica Símbolos del nuevo capitalismo Casoma Consumir para vivir Habrá también en el film Una dicopotamía Visible entre dos Polos opuestos Bueno Malo Jóvenes Viejos Rebelde Obediente Rubia Morocha Casada Solteros Jefe Empleado Artur Será ese rebelde Que no quiere ser uno más Encastrado En ese Contrato social No quiere saber nada Con todo lo que rodea Al pueblo Y a sus habitantes Esa vida de familia En medio de un contexto Socioeconómico Adverso Donde el derecho a la propiedad Y las relaciones de pareja Parecen ser la salida Más convincente El esquivará eso Como pueda Tendrá un odio irascible Hacia todo lo que lo rodea Y en los fines de semana Es donde se verá El verdadero Artur Trabajará lo necesario Para luego ir al bar A beber Mientras mantiene Una relación Con una mujer casada Con un compañero de trabajo Esa relación Le servirá además Para reírse No solo del contrato matribonial Sino también De un compañero Al que no quiere parecerse En nada La autosatisfacción Como modo de vida Sin embargo Las complicaciones No tardarán en llegar Lo que hará que su sueño De adolescente eterno Tenga que cortarse Casi de prepo En el medio Conectarán Sus andanzas Con una joven De familia tradicional Y ahí tendrá que lidiar Con su propia dicotomía Seguir por el camino Del hombre rebelde O sentar cabeza Y enforcarse En una relación Que supone Un futuro matribonial Y la casa propia Será en esas Nuevas construcciones Donde quizás Artur Empiece su nueva vida No lo sabemos Pero si Estamos seguros De que esa Sería la peor De sus derrotas Viernes Ahora siempre es viernes Así Sol Es preferible El sol Sin dudas Tiempo me sobra Aún estoy nuevo Aún tengo tiempo De más Promete la vida Y quiero más Tengo esta mirada Y vamos Para gastar Los días Blublados De ayer Hoy pasaron Y no quiero saber De andar con mochilas De amar De nueve huevos Con el cartel Que dice Pegue Que no duele Porque hoy he hecho Fuego Fuego Cuidado Te puedo quemar Solo Más bien Acompañado Por nadie Fuera de control Más despistado Que el avión De la paz Estoy Me viene bien Cualquier tren Siempre y cuando tenga Deseos De viajar En tren Y mientras tanto Voy al estilo Niki Laura Como cuara De algo En llamas En llamas No tengo Nada que perder Soy el Diego En el 86 Juego Y convierto El uniendo Me aguardo Con el mismo pie Izquierdo Con el que me Levanto Hecho Fuego Si, si Fuego Como el auto De Batman No más Super Ser De optimismo Triste de emoción Fenómeno Suena Mi rock and roll Del amor El amor Será Más Que del amor El sí Del amor En mí Los días Nublados De ayer Hoy pasaron Y no quiero saber De andar con mochilas De amargos Recuerdos Con el cartel Que dice Teye Que no duele Porque hoy Hecho Fuego Como Cozeman En el 73 Fuego Como Robert Venido En cabo Un remielo Como Racing Campeón Después de 30 años Cantando Con la voz Te gustas A menos Soy Ginete Sin cabeza Y sin montura Y Serena Williams Es mi caballo 954 954 Seguimos en Banda Sonora Donde el cine se escucha Que estamos hablando De la película Sábado a la noche Domingo a la mañana O Sábado noche Domingo mañana Según Marcelo Nicola Y parte de Europa ¿Me dijiste? No, parte de América De América De Argentina Así es Del director Carl Reis Sonó hasta recién Es hora de levantarse querido De Patricio Reis Sus randitos de ricota Y recién estaba sonando En el alto parlante El pan Hecho fuego De Ataque 77 Es hora de levantarse querido Coma, dormiste bien Dormiste bien Es un título verdadero No le vamos a poner todo Porque me querés hacer Quedar como un boludo a mí Obvio Obvio Como tiene que ser Me ponés mal los títulos De la película Es un boicote Esto es un boicote Esto es un boicote ¿Qué toman ahí en el programa? No podía faltar Eliceo Siempre Siempre presente Bueno te seguimos hablando Sobre la peli Yo ya leí cuatro hojas Yo me voy a tomar algo Con Germán Una película Que Fuera de tiempo Digamos De esas películas Que por ahí no se bancó El paso del tiempo En este sentido En el que Hoy haces una lectura Hoy escuchaba una entrevista Pergolini Que decía que Él quiso subir Los programas De cual es A un canal de Youtube Decía Y que No pudo subirlos Porque hoy no se bancaban El cambio de cabeza Que tiene la gente hoy Digamos Exacto Entonces Ningún Ningún programa de él Pasaba ese filtro Esta peli pasa lo mismo De hecho Parece una denuncia feminista Todo lo que pasa Que en realidad Está naturalizado En la película Hay violencia de género Tratan el tema Del aborto Eso es algo Muy raro Para la época Tratar el tema De la época En los 60 En una sociedad Conservadora Como la Gran Bretaña Era terrible Como diciendo Uh Que pasó acá muchachos Y Estamos Frente Me estoy poniendo La campera Dos segundos Ahí estamos Bueno Nada hay que anunciar Es rabido esto Estamos frente a un Protagonista Que no genera empatía Ese es el problema Puede ser Sí Porque no es el protagonista Por ejemplo De las películas anteriores De la soledad De corredor de fondo Y sobre todo De EVE El de EVE Era un desastre Pero generaba empatía Vos querías Que la pudra Totalmente Era de la naranja mecánica Decís Tenés Vía libre Tiene futuro Ese muchacho Para hacer lo que quiera Claro Está liberado A ver Venimos viendo Que Este ciclo De free cinema Lo que trata Es Un poco La rebeldía Es el Pre-punk Digamos De los 70 La rebelión Contra el sistema Contra lo establecido Fijate Que Esto la peli Lo trata Ninguna institución Dentro de la película Funciona No La policía No funciona La familia No funciona El matrimonio No funciona El trabajo La sociedad El capitalismo Ya no funciona Evidentemente Bueno Hay que revelarse Ante eso Te está diciendo La película No El protagonista Ve eso Por lo menos Pero no es un tipo Agradable Por lo menos A los ojos de hoy No sé En aquella época Por ahí si lo era Pero tampoco Me parece No yo no creo Que haya sido Agradable Tampoco El personaje Para la época Tampoco Porque Lo hacía A la vieja O sea Hay una escena Que La que le tira El escopetazo De un balinazo Le entra Al tirar Unos perdigones A la vecina Entrada En kilos Encima Así que imagínense Todas las groserías Que le decía A esa vecina Y le daba Le tiraba perdigonazos Era terrible Pero ahí está También Otra discriminación Es gracioso It's funny Because he's fat Es gracioso Porque es gordo Claro Es gracioso Porque es gorda A la señora Que le tira Un perdigonazo Pero es todo Muy violento Si si Cuando La convidas A Bueno La relación Que él tiene Con la mujer casada Ya fijate La sinopsis Decía Insatisfecha Claro Insatisfecha Para quien O por ahí Por eso Simplemente le gustaba Y que se yo Por qué insatisfecha Por qué poner un calificativo ahí Y ponerlo Al marido Como Un tipo Sonso Insípido Apegado a las reglas Y a lo que Al debe ser Bueno Pero ese es el Contraste Que buscaba Generar Él Por ahí Por ahí Esto lo estoy diciendo Ahora Por ahí Es su punto de vista De él Cerca del final Él se enoja Contra ese Contra ese compañero Diciéndole No podés hacer Todo Lo establecido Todo el tiempo Era el tipo Que iba Y laburaba Como había que laburar Las horas Que había que laburar Y más Intentaba Sobresalir Ante el jefe Era el botón De jefe Arman ahí Un personaje Como Sí Un antihéroe Un antihéroe O una contrapartida Al protagonista Que no tenía Tampoco tanta Tanta historia Se ve Tres o cuatro veces Aparece Y es Tiene más relevancia Que Ponerlo Como ejemplo De lo que Él no quiere ser Y encima Como el Marido De la La mujer Con la que Está saliendo Hay un dato Curioso Que el protagonista Es el El que hace Padre En Big Fish De Albert Finney Albert Finney Gran actor Su debut Creo Si no me equivoco Boca rara Tiene ¿Viste? Sí Tiene una expresión Como media maleva Pero rara Puede ser Sí La boca como para abajo Puede ser Te voy a tirar algo Puede ser como Harvey Keiter Bueno para mí Ese papel Lo podría haber hecho Sí Fácilmente Sí Mucho más joven Igual Sí Era otra época Está bien Pero digo Es ese personaje Digamos Que Harvey Ya lo tiene Cocinadísimo Sí Lo hace con los ojos sacados Para lo que lo llaman Para hacer cine Para ser ese personaje Sí Sí Quizás eso De la empatía Puede ser Más viéndolo Desde este punto de vista Pero quizás también Hasta ese propósito Que justamente Que no genere empatía Porque está mostrando El personaje Siempre muestra Su egocentrismo Desde ese punto de vista Pero entonces sería Un contrapunto Contra el objetivo Del mensaje Del director O en este caso También del guionista ¿No? O por ahí Hay una gran discusión Entre el director Y el guionista ¿No? Y ahí se nota Habría que leer el libro Porque está basado En un libro Del guionista Fijate que linda pelea Esta Entre el director Y el guionista El guionista Escribe un mensaje Y el director Dirige al Al protagonista De la película De manera tal De ir en contrapartida Al mensaje Del guionista O sea Vos lo que estás Planteando acá Más allá No eso Estoy imaginando No, no Pero vos estás planteando Esto justamente Cualquiera de nosotros Estaríamos de acuerdo Con ese Que se quiere Con esa persona Que se quiere Revelar contra el sistema Pero no con este Porque era un canchero Y un imbécil Básicamente Estoy diciendo eso Y estoy diciendo también Que un buen director Puede salvar un mal guion Y que un buen guion También puede ser destruido Por un mal director Eso estoy queriendo decir Está bien ¿No? De que ahí tiene que haber Una comunión de trabajo Porque si no funcionan Conjuntamente Se puede destruir la obra Sí, sí Y así era la hipótesis Si se quiere Graciosa De una pelea interna Entre estos dos tipos En donde uno Quiso dar un mensaje Y el otro Así Mirá, vamos a ver Quién tiene la última palabra Bueno, es la gran discusión Del cine Quién tiene la última palabra ¿No? Sí, sí Porque el montajista Después puede decir Ah, sí Y el productor Terminar diciendo Bueno, terminó Y es una guerra de Asís En donde queda por ahí Un capítulo de los Teletubbies Que nada tiene que ver con nada Y todos se pelean entre sí Y arman una película Que no le gusta a nadie Ojo que hay muchos Bueno, sí Estaba diciendo Que hay un montón De esos casos Ahora no se me viene A la mente Ninguno Así clave Que muchos Los hemos Los hemos nombrado Por ahí En la historia De algún director Que ha tenido Líos así Lynch Lynch Sí, pero Dune Bueno, Dune Sí De hecho no lo firma Como Lynch La película Juan Carlos Calabro Dice No Judas Algo Dos traicioneros De la historia Porque Él sentía Que si firmaba Con su nombre Estaba traicionado Es un genio Lo amo siempre Todo lo que está bien Es David Lynch Siempre Sí Con esa actitud No querés abrazarle Y tomarte una birra Con Lynch Aparte No era el Lynch De ahora Porque Está bien Era David Lynch Todavía Ya era David Lynch Pero No era el David Lynch Que después hizo Mulho de Andrade Que hizo Cacatela Perdida Que hizo Terciopelo Azul Fue antes de todo eso Sí, sí, sí Y ahí habrá dicho Bueno Ahora voy a hacer Lo que yo quiero Tenía el problemita Que su versión De Dune Duraba cuatro horas Sí Y por ahí Y por ahí no era Comercial Y era un poquito complicado Por ahí no era Comercial Y los efectos especiales Estaban bastante tirados De los pelos Pero bueno Pero él no hace Efectos especiales Y el corte del productor El corte del productor Llegó a Dune Al éxito que fue Después, ¿no? También Sí Estamos hablando De un error de montaje De aquella película Va, un error La producción La producción Hace su montaje La película de Lynch Duraba cuatro horas Y la producción Le corta Sí, dos horas y pico Me parece Resuelve Sí Bueno Después salió Hace poco De hecho La Ronaic De Dennis Villeneuve También de dos horas y pico La vi, ¿no? No me acuerdo Si la vi No, creo que no Vi la de Lynch Hace poco Y no parece Bueno, eso es lo que tiene No parece una película de Lynch No, no, para nada Pero bueno Estamos hablando de otra cosa Sí, sí, sí Aparte, ¿cómo terminamos? Del free cinema inglés A Lynch Y ciencia ficción No, no teníamos Que no tiene nada que ver No, se enocamos Con el protagonista Y dije Así Así, mirá Como tampoco hablo De la película Ganó seis premios Nos están diciendo Y nadie lo sabía Así que producción Todos afuera Sí, fue la película del año En los BAFTA Que son los British Los premios ingleses, ¿no? No, es que está bien la película O sea, para el momento Hay que ver en qué año los ganó Año 1962 Es otra cosa 61 Perdón Acá lo tengo al pie del cañón Al señor Germán Muy bien Gran banda sonora Nos vamos y queda él Sin este tipo No somos nada Encima Nos enteramos que es locutor Así que Puede leerlo Puede leer tranquilamente Nuestras editoriales Impresiones Y seguimos sin ganas De hablar de la peli Dale Vamos a ver Bueno ¿En qué estamos? No, no, pero está buena Dale No, la peli está buena El tema es La falta de empatía Que genera el personaje principal ¿Por qué? Porque es un egocéntrico Porque es un tipo Que a las mujeres Las No digo No las desprecia Pero las Utiliza como un objeto No solo con las que está Sino con el resto Decíamos La vecina La madre De la futura novia Viste Él se ríe de todo eso Se ríe de todas las mujeres Que van apareciendo En el camino Se ríe de sus compañeros De trabajo Se ríe de todo Básicamente Pero no genera Esa empatía Que si generan Quizás Otros personajes Del mismo No sé si del mismo estilo Pero que están En contra de la sociedad Y en contra De las normas establecidas El primo Otro zarame Si Bueno Ahí tenemos Pero buen partener El primo Si El primo Buen partener De él Le hacía la segunda En todo Y nunca Nunca se iba Nunca lo juzgó Nunca se iba de boca No Nunca lo juzgaba Faltaba Bueno Que lo juzga Brevemente Los militares Tampoco funcionan Pero porque Me parece Que es lo que Vos decís vos Es algo que no Porque no funciona Ninguno Porque la sociedad No funciona Eso creo que Viene de ahí La sociedad No funciona Porque no funciona Pero desde Sus propias instituciones Claro Bien punk La idea Claro Bien punk O sea Bien una película Del género Si Si Es todo Lo que Venimos Relatando Es Es esa Ese estallido Que después Se ve en los 70 Es Y Lo que decía Algo en las impresiones Está siempre Si vos mirás Cuando enfocan Cosas de arriba Vos Vos vas viendo Imágenes Está siempre El humo ahí Está siempre Esa niebla Densa Ese lugar Como que Estás atrapado En ese sitio Como que Necesitan salir Y su única salida Es emborracharse Y no hay Mucho más Hay una escena Que la estaba viendo En la película Lo que decía Lucas La amante Sería Que es la mujer casada Va a ser Le dice Que está embarazada Entonces hay una escena Donde van subiendo Una colina Se ponen ahí Están charlando De fondo Se ven las fábricas Se ve el humo Y ella cambia De tema Primero le dice Que está Que si va a abortar O no Y después Cambia de tema Y le pregunta Si la está engañando Con otro La mujer casada Diciéndole Me estás engañando Eso también es Un contrapunto interesante Y él La lleva A una parte oscura Es como que Los temas Y cuando tiene que estar Con ella Él se esconde La lleva A una parte oscura Y en el medio Cuando la está llevando A ese pasillo oscuro Pasan dos Dos viejos Dos señores mayores Una pareja De ancianos De la mano Y eso es como Un contrapunto Por ahí El sueño de ella Y lo que Y lo que Se está desvaneciendo Porque Y eso se ve también En el final En el final Como decía yo No vamos a contar mucho Pero Cuál será Pero él se muere Cuál será La idea Del protagonista Quedarse con Esta chica Con la que Está saliendo ahora Chica de No sé Que quiere Casarse La típica Familia establecida O Seguir con Con su vida Entonces Se ve una Esos complejos De casas nuevas Para estos jóvenes Matrimonios nuevos Que generalmente Van a vivir ahí Y ese será el futuro O no será el futuro Ahí aparece Vos hablabas Del verdadero Artur Que aparecía A los fines de semana Cuando se la Daban la pera Violentamente Que de hecho Uno de los comienzos Es el chavo Haciendo una competencia De cerveza Y tratando de decir Bueno No me voy a desmayar Hasta que Emborrachando a uno Haciendo la vivada Porque él era el vivo Claro Era el vivo del bar Dos segundos dura Eso pasa Entendés Que vos decís Ay Dios Este cristiano Claro Hablando aparte En ese inglés correcto Que tanto que Nos quejábamos En el otro programa Que vos decís Ay papá Bueno Tenía que venir servicio A fajar a todos Yo creo que El verdadero Artur Aparece En esa escena Que decís vos Llegando al final En donde ven Esas casas En donde se lo está Por morfar Ese sistema Que no anda Y él Rebolea una piedra Y dice La frase Esta es La primera piedra De muchas Que voy a tirar Ahí hay algo Ahí hay algo Que está bien Desde el guion Me parece Y hay algo Que tiene que ver Con esto que hablábamos De la disfuncionalidad Del sistema Ante Ante Una Juventud Que no quiere Seguir los pasos De los padres Sí Es como Como veíamos En la película Anterior Y que se da cuenta De Como dice el indio Que el papel picado Ya cayó al piso Y que Papá y mamá No se quieren Y que uno No tiene que repetir Ese sistema Pasa algo de eso Me parece En él En ver Como Todo disfuncional Y todo lleva A esa disfuncionalidad Exacto Sí A mí Se me venía a la mente Mientras miraba Miraba la película El personaje Del film anterior Cuando le ofrecen Lo que hablábamos acá Le ofrecen El trabajo del padre Y le dice No ¿Para qué quiero Este trabajo? Dice ¿Para terminar igual? No Y acá es más de lo mismo Él lo mira Con los padres Los padres correctos Siempre haciendo Pero Igual el padre Se prendía en alguna Agilada Sí Pero no eran Tan felices No Lo más mínimo Vamos a ir a la rocola Vamos a escuchar Un tema especial Hoy Que como siempre Lo auspicia 2M Arquitectura Sociedad Anónima Una empresa dedicada A la construcción De viviendas Unifamiliar Y multifamiliar Desde hace más de 10 años Llama al 1154 No golpees la mesa 287480 1154 287480 Y consultá Por los planes De pagos Que te ofrecen Para encontrarte Con tu vivienda Y suena así el cover Este es FA ¿Sí? Un aplauso fuerte Para Lula Bertoldi ¡Bien! No bombarde en Buenos Aires No nos podemos defender Los pibes de mi barrio Se escondieron en los caños Espían al cielo Un sarcasco Y te vamos Escuchando a Clash Escuchando a Clash ¡Sandinista! Estoy temiendo lluvia ahora No sé a qué temeré después Terror y desconfianza Por los juegos Por la tasa Por la cana Por la panza Por la tasa Por la raza Te hago una de poder ¡Haganas de poder! Si quieres Te escucharía en la BBC Aunque quieras Que nos hagamos de noche Y si quieres Dame un beso alguna vez Es posible que me suba Tu coche Pero no bombarde En Buenos Aires No, 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 no No bombarde No quiero un mundo Que es insano No tengo que perder la fe Quiero tu parte Pero no pasa nada Ni siquiera puedo comer Un bife Y sentirme bien Y sentirme bien Tengo frío Los golpes Seguen avanzando Los viejos Siguen en TV Los jefes De los chicos Coman whisky Con los ricos Mientras los sombreros Hacen masa En la plaza Como aquella vez Como aquella vez Si quieres Escucharé a la BBC Aunque quieras Que lo hagamos de noche Y si quieres Dame un beso alguna vez Es posible que me suba Tu coche Pero no bombarde El barrio norte No No Que eres Quieres De mi De mi Sí, 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 baby No amantes, no amantes, no amantes Buenos Aires, de Buenos Aires, de Buenos Aires Buenos Aires, de Buenos Aires No se quiera vestir a la canción No amantes, Buenos Aires No amantes, no amantes, no amantes Buenos Aires ¡Gracias! Sonaba recién No Bombardé en Buenos Aires, cantado por Lula Bertoldi, se cumplen 68 años al bombardeo cobarde de los traicioneros a la patria de la Plaza de Mayo. Un tío, me contaba mi vieja si un tío estaba ahí el día ese que había ido a trabajar o a hacer trámites, o sea, fue por nada, era un quilombo. Muchos no pudieron zafar en situaciones... 308 leí hoy que eran los que... identificados, se supone que hay más, pero bueno, terrible. No olvido ni perdón. Seguimos. Vamos con la historia del director, que también tiene algo de... de zafar tiene algo, escuchá esto. Que vos Lula, perdón, ¿eh? Que vos Lula. Sí, fue una bestia, fue una bestia. Cuando se pone a gritar al final de la canción es para... Sí, sí, te rompe todo, terrible. Seguimos. Carl Reis nació en Ostrava, Ostrava, Checoslovaquia, el 21 de julio de 1926. Salió en el seno una familia judía y a los 12 años sus padres fueron enviados a Auschwitz y nunca más los vio. Por su parte, él fue uno de los 669 niños que Nicolás Winton salvó de los trenes que iban a los campos de concentración y terminó refugiado como la gran mayoría en Gran Bretaña. Si uno investiga la historia de Nicolás Winton, hay varios documentales, es terrible. Está... como empieza a organizarse, es una especie de Schindler, una especie de Schindler, pero con los trenes, ¿no? Entre esos niños también estaban futuras personalidades célebres como la poetisa Gerda Mayer o el matemático Heini Halberstam. Encontraría a su segunda familia en el ejército, mirá que loco, ¿no? Sirviendo como piloto de caza en el escuadrón checo de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial. Después llegaría a la vida académica. Estudió química en Cambridge, enseñó gramática durante dos años y se convirtió en escritor. Todo, todo. ¿Cómo hizo tanto tiempo todo eso? Mucho tiempo libre. Tiempo liberado. A principios de los años 50, o sea, tenía 20 años con eso, hizo todo eso en 20 años, bueno. Esa gente me sorprende. A comienzos de los años 50 comenzó a colaborar con crítica cinematográfica en la revista Sequence, de la que Lindsay Anderson era el editor, más algo de lo que habíamos hablado cuando contamos la historia de Lindsay Anderson, el director de EVE. Desde allí, ambos arremeterían contra los postulados de Sight & Sound, la revista oficial del Instituto Británico de Cine. Estaban haciendo el free cinema y el tercero en sumarse a este movimiento fue justamente Tony Richardson, de quien hablamos la semana anterior. Fue el National Film Theatre el que acogería los primeros manifiestos documentales de estos nuevos talentos, como Moma Don't Allow, en el que trabajaron juntos Rice y Richardson en una historia sobre un club de jazz del norte de Londres. Luego llegó We Are, de Lambert Vice, un documental de 52 minutos que recogía la vida de la juventud londinense, de la clase obrera, que luego fue patrocinado por la Ford Motor Company. Anotala, ¿eh? O sea, pasó de rebelde a que la Ford dijo, bueno, esto me interesó. La rebeldía termina siempre en la Ford. Siempre. Siempre. Durante dos años, Rice dirigió una serie de películas comerciales para la Ford, justamente, y al inicio de los años 60 se estrenó con su primera ficción, Sábado de la Noche, Domingo de la Mañana, que va a ser una de las primeras y mejores películas del free cinema británico. La obra de Emeline Williams, Night Must Fall, fue la base de su siguiente película, un thriller para el que, de nuevo, contó con Albert Finney como protagonista. El reconocimiento internacional le llegó con Morgan, un caso clínico, co-dirigida por Fadil Hatzik, una comedia negra adaptación de una obra de David Mercer. Morgan está obsesionado con Karl Marx y los gorilas. A través de él, y su comportamiento anárquico, se retrata el niño que hay dentro de cada uno. Lo conozco, yo tengo amigos que están preocupados por Karl Marx y los gorilas. Claro, este es un personaje que se cree gorila, ¿no? Y empieza a hacer todas las cosas de gorila, mientras la mujer dice, che, ¿qué te está pasando, amigo? Es una comedia bastante, que fue bastante exitosa en su momento, ¿no? Totalizar la economía, por ejemplo. Claro, Vanessa Redray consiguió el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes y una nominación a la Oscar por esta película. Y volvería a protagonizar la siguiente película de Reyes, que se llama Isadora, una biografía de la bailarina que cambió los postulados de la danza en los años 20. James Caan se une al director para interpretar a un profesor de literatura con un problema de ludopatía en la película El Jugador, de 1974. Luego... ¿El texto de Dostoyevsky o no? Acá me dice... no me dice, pero puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser, ¿sabes por qué? Porque siempre la mayoría de las películas tienen que ver con una novela o con una historia que viene de los libros. Como por ejemplo, Nieve que quema, que también venía de una novela, en la que Nick Nolte interpreta a un veterano de Vietnam que se ve obligado a ayudar a un amigo a robar heroína. De ahí el tema Fuego de Noche, Nieve de Día. Nieve de Día, de Ricky Martin. Gran tema. Gran tema. Pero habremos cantado los gritos. Ah, no. Reyes tendrá ocasión de aplicar sus propias teorías sobre el montaje en la película La Mujer del Teniente Francés, adaptación de la novela de John Fowles. Reyes respetó los dos finales de la novela, haciendo lo propio con la película, protagonizada por Jeremy Irons y Meryl Streep, el montaje paralelo de las dos historias, una película dentro de la película, permite establecer similitudes y diferencias en la evolución de los personajes. Interesante, dicen que es una gran... Montaje paralelo ya existía. Sí, sí. Pero dicen que es una gran película. Luego sigue con la historia de la más música country en Estados Unidos, cuando cuenta con dos nombres femeninos relacionados entre sí, Loretta Lynn y Patsy Cline. También la película es Dulce Sueños con Jessica Lange como protagonista. Luego dirigió Todo el Mundo Gana en 1990, que fue su último film, que contó con un guión de Arthur Miller, que estaba basada en una novela de él, y centraba su historia en los personajes de un pueblo de Nueva Inglaterra que funcionaba como un psiquiátrico al aire libre. Reis y Miller rehicieron el guión original intentando que ganaran fuerza visual y que aumentara el suspense cinematográfico. El resultado fue algo parecido al realismo mágico con un misterio añadido que el detective, interpretado por Nick Nolt, tenía que desentrañar. Bueno, esa fue la última película del año 1990. Fue uno de los grandes nombres de ese free cinema, junto a Leysen Anderson y Tony Richardson, y falleció el 25 de noviembre de 2002 a los 76 años. Nos estamos yendo, te estuvimos hablando entonces sobre Saturday Night, Sunday Morning de Karel Reis. Hicimos banda sonora donde el cine se escucha Marcelo de Nicola, Lucas Itze, Quién te Habla, y Germán Zosnovsky del otro lado tirando magia. Sí, sí. Toda la magia es de él. Queremos que tenga un micrófono el señor. Totalmente, ya se lo vamos a gestionar. ¿Por qué brindamos de Nicola este viernes? Brindamos por rebelarse, ¿no? Ya que venimos hablando de eso. Si no brindamos por eso, ¿no? Por hacerle caso a Bukowski. Siempre, siempre hay que hacerle caso a Bukowski. Y por esta analogía del riego que está tan linda, ¿no? Y del ser humano que hace Rodedra. Esta idea de poder, como el corazón humano, ¿no? Desbordarlo todo el tiempo. Y poder romper los cursos que tenemos ya planteados. Prendemos por eso. Vamos a intentarlo. Es el objetivo de esta semana. Salute. Chau. Buen fin de semana. Chau.